Eterno, quince días sin mis mascotas, sin mis dos firalatas, trepé y fusil desaparecidos. En 11 de febrero de 2019, día maldito, el mismo día que se cayó el helicóptero de Boecha. El periodista de Bandi, de la radio, Bandi News FM, de la televisión, áncora de la Bandi, la televisión Bandi.